La Biblia La Biblia La Biblia Hablo de cosas que no quisieran creer Y al fin de todo se rió de tus encantos Con una risa que yo sentí muy cruel Música Aunque en la cárcel me hundiera para siempre Podría matarlo y llevarlo hasta tus pies Pero él no tiene la culpa de tu infamia Él fue mi nombre y tu mala mujer Mañana mismo me voy no sé pa' dónde Pues si me quedo lo tengo que faltar Mañana mismo te olvidas de mi nombre Que yo del tuyo también me dio olvidar Que yo del tuyo también me dio olvidar Música Música Música